Música Bueno, vamos a ir, como es de costumbre, a nuestro separador musical Terminada nuestra editorial de hoy Para luego hablar con uno de los panelistas que nos van a acompañar Un gran amigo que conocí hace muchísimos años Con quien llevamos adelante una fraterna amistad Sin vueltas Mirándonos los ojos cada vez que nos tenemos que decir algo Como verdaderos amigos Algo que no es muy fácil lograr en este mundillo de la ufología Y bueno, con él hablaremos de muchas cosas Fundamentalmente de esta realidad en que vive esta sociedad humana Plagada de angustias y de confusión Nos vamos a la música y de regreso estaremos dialogando con el amigo Edgardo Marratti Chau 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 Bien, ya estamos en conexión con el amigo Edgardo Marratti Que se está comiendo un asadito, espero que me haya traído un pedacito de molleja Hola amigo, ¿cómo anda usted? Ya sé, Jorquito, ¿cómo te va a dar una alegría enorme escucharte? Lo mismo, le mando un saludo para tu audiencia, a luz ¿Me escuchás bien? ¿Me recibís bien? Súper bien El otro día recibí la sorpresa que me llamara otro delincuente amigo tuyo Que vive por ahí por el bolsón, otro entrañable amigo, que es el amigo Fernando Tuvimos una muy bonita sorpresa después de tantos años también de escucharlo a él Y saber que bueno, que te va a acompañar acá al Congreso, ¿no? Sí, bueno, el Fer, ¿viste lo que es? Es tanto... Es como los Boyescaus Es tuyo como mío Y sí, vamos ahí con dos personas más El Fer y yo Y sí, sí La verdad que el Fer está acá Está moviéndose bastante bien Y bueno, después te vamos a tratar de... Te voy a hacer recordar a él que te lleva una foto del sacado sobre el Pintri Que está muy buena, que se ve bien claro un plato volador Porque es la forma esa, no es un ovni, sino es un plato volador Y además de eso, nos dice con todo Creo que vamos a cerrar para que nos haga la grabación de todo el Congreso Y bueno, además, es un gusto, ¿no? De volver a compartir cosas como en aquellos años No, no, dale porque es interesantísimo Él está entusiasmado en poder hacerlo, ¿viste? A él le va a enriquecer Y bueno, también yo creo que va a ser una ayuda para ustedes Pero dale, dale, ojalá y se dé, dale Bien, acá tengo... Antes de que hablemos de cosas nuestras Tengo algunas preguntas Miguel Méndez pregunta ¿El señor Marranti va a mostrar nuevas pinturas? Sí, lo que pasa es que voy a llevar un audiovisual Donde, bueno, llevo un audiovisual respetando la ola que ustedes me asignaron Y después llevo un audiovisual mucho más completo Pero no creo que lo pueda dar ahí Si se da en otra oportunidad lo daremos Pero sí voy a mostrar cuadros nuevos que son significativos También algunos caballitos de batalla Que vos ya conocés Que también introducen mucho a las personas Para lo que es el tema De los hermanos mayores El tema espiritual El tema de la cuarta dimensión El tema de la hermandad Cósmica de los hermanos mayores Y los hermanos menores somos nosotros Sí, sí, voy a llevar cuadros Sí, no voy a llevar Cuadros Voy a llevar lo que son audiovisuales Cuadros Solamente voy a llevar uno Que va a ser de regalo para ustedes Para que, bueno Ustedes hagan lo que quieran Se van a pasarles Y ustedes El custodio de este cuadro En realidad no voy a llevar cuadros para exponer Bueno, porque no se ha dado esa No, pero aparte Lo traes todo en imágenes Que es mucho más Práctico para mostrarlo Y de darle cuenta que Ya tengo el lugar reservado en mi oficina Para colgar el cuadro que me va a regalar Que bueno, sí Aparte a la audiencia En un corto plazo Vamos a subir a A lo que es mi página Los 1200 cuadros Que sigo pintando Tengo más ahora Pero van a estar en lo que es El ciberespacio Para que la gente lo baje Cuando lo desee Libre del custodio El intermediario Que es mi caso Para que, bueno Lo importante es la persona Con la obra en sí misma Y no en el copiador Que Eso le dice meramente eso Lo importante es la obra Edgardo, ¿por qué no le damos A la audiencia a tu página? Es www.marranti.com.ar Y si no, viste Se meten en Facebook O pongan Ahora hay una Es medio grisueño Lo que te voy a decir, ¿no? Si vos te metes Por Facebook Más rante van a aparecer Motondecitos Entre esos Están de ustedes Y en una Que me causó Mucha gracia Ahora Están en el término Anidimensional Quiere decir Que está en todos lados En ningún lugar Que depende De quien esté delante Ve o no ve Lo que Tendría que ver En este caso Es un fruto Bueno, ya lo están Utilizando hasta en poesía Dicen Bueno, acá está El nuevo Concepto Anidimensional Es argentino Y bueno Lo he visto hasta en poesías Así que Te digo Es una cosa Reseña, ¿no? Cómo se van dando Las cosas De estos hermanos mayores En términos Así anidimensional El mismo Después voy a explicar En el congreso Lo que es el térimo Que es el tiempo De estos hermanos Además de Gardó Términos Que el hermano Hoy todavía No es común Esta realidad Hace cierto Aquella frase Del amigo Benítez Que usa Con muchísima frecuencia En estas Especies De realidades Él siempre dice Algo tendrá el agua Cuando la bendicen ¿Qué te parece? Es así Y la tiene Bueno, acá tengo Un amigo Que hizo como Cinco preguntas Te la voy a ir haciendo De a poco Alejo ¿Cómo comenzaron Los contactos? ¿Considera que fue elegido Por alguna razón? ¿O solamente Al azar? No Al azar no existe Ellos saben Por qué eligen Sé que esto fue Como un compromiso Antes de nacer De que Yo iba a tener que estar Un poco Como en este Estando al servicio De lo que es La pintura Pero en realidad Ellos nunca aclaran Con tanta profundidad Como pregunta este oyente Porque ellos manejan Porque ellos manejan Lo que es Y conocen mucho El humano Lo que es Su limitación En el yo Cuando una persona Blanquean todas Las situaciones Espirituales Internas Mayormente El humano Se sube Un caballo Y pierde Su verdadera Estatura Y también Perdida en el caso De la misión En mi caso Personal Ellos me han aclarado Algunas cosas Que hoy Bueno Son cosas Personales Que yo necesité En su momento En la aurora Porque pregunté Por qué a mí Porque estos Los contactos Y fue aclarado En su momento A nivel íntimo Bueno Pero es algo Para mi Personal El contacto Empieza Desde muy chiquitito Como en la página Lo pueden ver Bastante largo Pero así En una síntesis Bastante apretada A los dos años Y medio de edad Me rodeaban La cama A seres Así Encapuchados Esto duró Dos años Y medio Más o menos A los cuatro años Y medio de edad Bueno Estos seres Eran unos Siete u ocho Se acercaban A la cama No me tocaban Y tenían como En sus manos Una tapa de cacerola Lo que yo hoy Asocio con una tapa De cacerola No tiene significidad de eso Y como que Batían Como si fueran Platillos Pero no hacían ruido Esto a mí Producía mucho miedo No podía dormir Por eso Como lloraba Padres venían Encendían la luz Ellos Se alejaban Salían de esta De esta pieza Atrapalizaban las paredes Se iban Y se colocaban En un patio Que lindaba Con esta habitación Y decía Había muchísimo Esto sí Esta experiencia A mí me Fue traumática Imagínense Un chico De dos años De media edad Es como cualquier accidente Que tiene un chico De la sala Le queda muy Muy grabado Después a los once años En la laguna de Lobos Estando acampado Con mi viejo Con mis amigos De mi viejo Bueno También tengo También tengo una experiencia Donde baja una nave A un costado De la laguna de Lobos Yo estaba dentro De la carpa Y dormía Pegado a la pared de lona De la carpa Una carpa estructural Que ahora Callajes Que si no existen Son tipos militares Con habitaciones Divididas Con pales de lona Y yo dormía Pegado a la pared de lona Que era la exterior En un momento dado Desaparece la pared de lona Veo el cielo muy estrellado El campo traviesa Caballos pastando De golpe Una estrella Empieza a acercarse Vertiginosamente Y esta estrella Entre comillas Se asienta Se apoya En el terreno Unos 500 metros Donde estaba la carpa Y a mi me da Que es un hecho real Porque los caballos Estaban pastando Desde ese momento Que era de noche Salen Se produce una estampida Y se sienten Trimidas De los cascos De la parte de los caballos Se impresionan En la parte De la base de la carpa En un momento dado Esto que se asienta Es un plato Muy Medio fumoso Porque me salía Como una neblina Como si hirviera Un plato Y de este plato Salen dos seres De la misma Casi un blanco Grisáceo De la misma manera Era como que Les salían neblinas Como que también Hirvieran los seres Como si fueran De pelos largos Podían haber sido Hombres de pelos largos O mujeres Se acercan Hacia la carpa Y yo ahí me duermo Estos dos hechos En mi vida Me motivaron A que empezara A buscar contestación Y de ahí Que me meto mucho Bueno ahí conozco A Pedro Romani Conozco a Fabi O Serpa Estuve en una secta Hindu Ananda Marga Bueno así me fui Metiendo lugares Para que alguien Me diera contestación Que me había pasado Hasta acá en el 78 Empezo a ver los cuadros Empezo a ver tipos Con estas bandas Empezo a bocetearlos Bueno después Empezo a pintarlos Y ahí cuando En un momento Mi familia me rechazó Empezo a aislar Mis amigos Hasta ese momento De la infancia Empezaban a mojarse de mí Me volví muy en mitad Me dejé El pelo largo La palabra larga En ese tiempo Trabajaba en las torres De retiro Me tiraba En altura De 135 metros De altura Y bueno Empecé a sentirme Bien Hasta que pasó Un tiempo Digo Pucha Si mi familia me rechaza Si mis amigos Me están rechazando Realmente De una vez Estoy loco Y es ahí Que le escribo A nuestro amigo Común Muy querido Tanto tuyo Como mío Hoy ya está Del otro lado Que está trabajando Mejor que Pedro Romani Le escribo Una carta muy profusa Donde le cuento Esto que le estaba Contando a tus oyentes Con mucho más detalle De los chiquititos De los 11 años Y de la pintura De los 78 Y es ahí Que Él me cita en la casa Me dice Bueno Cuando estoy ahí Contándole todo Me dice Tengo lugar para La voz Tengo que ir solo Tengo que tener miedo Voy a este lugar Que resulta ser La estancia La Udola En Salto Uruguayo Donde se la conocía Como el Omnidromo De Salto Uruguayo Es ahí Donde yo Estoy yendo Paso 20 días Y vivo Experiencias Que Me empiezan a unir Lo de los chiquititos Lo de los 11 años Y lo de los cuadros Después Creciendo Que yo no volvía más Sigo yendo 9 años Tengo aguijados En esta estancia La Udola Por eso es que En este audiovisual Voy a poner un par Nada más Un par De las Fotos de la Aurora Porque ese lugar Va a ser En los últimos experiencias Un par también De la quinta de mi viejo Donde aparecen naves En una quinta En Mariano de la Costa De Merlo Unos 15 minutos más Hacia el oeste Y bueno De ahí salto Y también A los cuadros Que es la parte más importante Que a mí me dan los hermanos Para que trabaje Eso se hacía Un poco a grosso modo Y el por qué hoy O sea Yo soy una persona tímida Muy vergonzosa Y a través de estas experiencias No solo tuve que pasar A estar Como en este caso A pasar en el Congreso En auditorios Grandes, chicos Estando en exposiciones En museos de bellas artes Bueno Todo esto Me transfiguró un poco Mi vida Y hoy Agradezco a Dios Porque pasa a ser La sangre que corre por mis venas Cosa contraria Lo que me pasó en el inicio Que era como un trabajo Me costaba muchísimo Hasta la pintura me costaba Hoy es un goce El poder pintar un cuadro Hasta lo necesito muchas veces Porque como que yo Me sentara en una En una cápsula Y pasara otro tiempo Mientras estoy pintando Muchas veces estoy 20 días Donde estaba casi Pinto ciento y pico de cuadros En esos 20 días Y llegué a pintar Cinco cuadros por ¿Por? Cinco cuadros por Por día He llegado a pintar ¿Por día? Sí, sí El récord fue cinco cuadros Alucinante Vivo internado Te digo Que parece que un óleo caminando Olor a óleo Manchado de óleo No salgo Hay una cosa rara O sea No salgo a la calle Porque cuando termino Los cuadros Salgo y parece que tira Me molesta todo Estoy débil Camino como un viejo Más allá de eso Soy viejo Pero camino más Que un viejo Bueno Cosas raras Por eso que Ahora justamente No puedo Pero tengo Una serie de cuadros Cuarenta y pico Otra serie En un libro italiano Que me regalaron Un boceteano Que se llama Moleskini Que es unos libros Donde tomaron Libros no Son cuadernos Donde los famosos Darwin Este Bueno Picasso Ellos habían En esas Moleskines Son libretas Que trasladaban Sus bocetos Y de ahí Pasaron a ser Esos pintores O artistas famosos En mi caso Me ha regalado En Italia Y ahorita estoy haciendo Un boceto En los Moleskines Y tengo un cuadro gigante Un cuadro grande Que tengo también Para hacer Que es de 1,80 A 1,40 O sea Tengo trabajo para hacer Pero lo haré recién Marzo abrí Voy ahí limpito Todavía al congreso De ustedes Sin Sin haber pintado Edgardo Creo que alguna vez Lo hemos comentado Este anteriormente Pero Estas manifestaciones Extrañas Que tú tienes En tu Organismo Puede corresponderse Con alguna Necesidad Provocada por ellos Para que te pongas A pintar Y no andes Prendiendo el tiempo Haciendo otras cosas Sí En realidad sí Porque Como les comentaba A tu audiencia Antes A mí pasé una etapa En que Venía pintando muy bien De golpe Digo Perdonando la expresión Me cansé Por no decir otra cosa Y dije No, no pinto más Y me dediqué Un poco A la vida mundana De vuelta Y es ahí Que tengo Un apercibimiento De un ser Que Al parecer El ser Me dice Que tomara Las cosas Más en serio Por la pintura Y que me controlara Más por cosas Íntimas Niña que tenía Que realizar Sí Y en muchos casos Yo sé que Cuando veo un cuadro Lo boceteo Tengo Pintado Está esquivado De bocetear Un cuadro Y hasta que Ese cuadro Es rarísimo Porque sigue apareciendo En los días sucesivos Hasta que yo Lo boceteo Y si no lo boceteo Empiezo a tener dolores Problemas físicos Como que me estuviera muriendo Eso ya pasó Ahora soy ¿Quién se vio? Por decir así Aparte como me gusta Aprendiste He pasado a las mías Por ser necio Por orgullo humano Y por tener muchas cosas Gracias a Dios Toda esa experiencia hoy Gracias a Dios Por el tema De los hermanos Estoy Le digo que lo hago Con mucho amor Por eso también Agradezco mucho La invitación de ustedes A este congreso No solo por Poder verlo a ustedes Sino también Bueno Por dar este Aliento Pequeñito de arena De lo que uno Le puede haber pasado En su vida A través de De estar Dignándole al público Y también De poder escuchar A los otros referentes Que cada uno Va a dar De su propia experiencia Dice que unidos Todos juntos Podemos hacer una gran verdad Sin ninguna duda Bueno La última pregunta Alejo Ya la contestaste Que si los contactos Continuaban Acuérdate Si puedes repetir La página Nos dice la gente De la audiencia Ricardo www.marranti Con doble r T Una sola i Punto com Punto a Entren ahí Tranquilos Bueno Ahí van a Van a encontrar Algunos reportajes De sitios En los que están bien Después Cuando estuve En el Ministerio del Universo En el canal 11 Con Anabel Ascal Que hoy está En Crónica TV Bueno Y otras cosas más Si están en Facebook Un montón Han levantado También Cuando estuve En el Bauen En el Bauen Cosas así También De otros Programas de América Y así Yo lo que Si lo importante Para tu audiencia Es Que llegan momentos Muy De mucha profundidad Vienen los momentos De cambio No solo para El humano Sino para La Tierra Sistema solar Y la galaxia En sí misma Y si tengan en cuenta Que cada persona Vale por sí misma En el sentido De que cada persona Tiene una misión Pequeñita o grande Para cumplir Si Valórense Porque la sociedad El teatro montado En la humanidad Siempre tiende A decir Uh Que bueno lo que hace aquel Lo mío no sirve No Realmente Den en importancia A la vida De cada uno Porque Realmente En el cosmos Es muy importante Por más que sea Una partícula Perdida del cosmos Y tenganlo en cuenta Eso Porque todos necesitamos Ver de la página Del otro Nadie está completo Sin la página Sin la vida Del otro Y yo A mí me toca Personalmente Aprender mucho De la vida De los demás Soy observador Y gracias a Dios También de los errores De otros Y aciertos También aprendo yo Y lo aplico En mi propia página Así que Lo importante es esto Y los que vayan a Congreso Estén atentos Tamicen también Eh Taten de investigar Lo que se diga No se queden Contra lo que se dice Porque realmente No somos autómatas Somos ricos En la posibilidad De aprender Ricos en la posibilidad También de ser Gestores Y creadores O redescubidores Bien El amigo Jorge Campoamor Profe de La Universidad de Córdoba Dice Que hace una pregunta Hola amigos Luz y Jorge De esas que se comunican Con él ¿Cómo hace para comunicarse? Bueno En realidad Ellos nunca dicen De dónde son En mi caso particular Nunca lo han dicho Son Ellos hablan de seres Dimensionales Y Te puedo decir Por investigaciones No mías Que se han hecho Hay mucha relación Con seres de Júpiter Y de Venus En el caso del contacto Lo manejan ellos Yo no manejo nada No obligo a ningún contacto Si hay Yo se lo siento Cuando vine algo Me sucede en lugares De los más Inverosímiles Comiendo Hasta estando en el baño Caminando No lo manejo Ellos si Promueven Esos contactos Y yo ya sé Lo que tengo que hacer Tomar el cuadro O sentir algo O ver lo que Tenga que ver Pero en realidad Es algo como que Si hubiera un circuito interno Que ellos activan En el momento Que lo desean Y bueno A esta altura del partido Yo lo cumplo Si trato Porque es una regla Si voy a tomar un cuadro Y estoy con gente Tengo que tratar Que la gente No se dé cuenta Yo voy a tomar el cuadro Porque si no corta La frecuencia Que se está dando Porque me sucedió Cuando yo mostraba Cuando veía las cosas Que se volaban Y situaciones Entonces Toda esta experiencia Hoy da Que justamente Ante un hecho Debo de tratar De que las personas Nos enteren Y sea de lo que fuere Y si muchas veces Hasta Ellos manejan mucho Lo que son Los contactos Secuenciales ¿Qué quiere decir esto? Me llevan a algún lugar Donde Puede ser Que esté charlando Del tema o no Y después de que uno se va No por uno mismo Por eso se llaman Secuenciales Ellos manejan Lo que son El contacto A posteriori Con los circuitos Que en su momento Ellos manejan A través de la persona de uno No por mi persona Como importante Sino que manejan Sintonías Para decir Es decir Frecuencias Dejan como una semilla Desde ahí Yo trabajo En esa persona Ha sucedido Que después me terminan Llamando Donde ser aparecidos seres Han empezado Con contactos A otros Han empezado A pintar también A mí me han pedido Que no lo hago Porque como no soy Creador No lo hago Me han pedido De enseñar A pintar Hasta en plazas públicas Y bueno He tenido que pedir disculpas Porque justamente Yo no soy El creador de esto Entonces justamente No puedo enseñar algo Que al otro Lo anularía En algo que mañana Sea que fue La entidad espiritual Dos hermanos mayores Le quieren aplicar A través de su propia Secuencia interna Así que Por eso que Vuelvo a lo que decía antes Que todos tenemos algo Para dar en esta vida No importa Que es lo que haya quedado Pero es importantísimo Sin el plan general De lo que es el cosmos En una cosita más Yo o sea El tiempo Lo que quieras Ahora si hay Otra pregunta Yo no tengo apuro Si manejaba los tiempos Estoy a disposición tuya Y los oyendo Me quedan dos preguntas Dale Miguel Méndez ¿Cómo puede hacer eso? ¿Alguien lo controla O pinta lo que ve? No En realidad Soy un copiador Sí Pinto lo que veo En momentos especiales No hago lo que quiero No me obligo Si son estados Pónganle Un ejemplo A ver Que podía entenderse En un momento dado No acá Yo estaba viviendo En Buenos Aires Estaba comiendo Y de golpe Desaparece El plato de la comida Y en el centro Aparece un cuadro Luego seteo Sobre ese cuadro Aparece otro interno Luego seteo Y así aparece un tercio Pero en realidad No eran tres cuadros Sino eran En un cuadro Se completaba Con tres secuencias En un cuadro Parece raro todo esto Bueno, pero así se dan Una vez que a mí me aparece Plan Pétalo Formal Está en un libro verde Ah, eso sí Ya se va el libro Para regalar Y cuando Algunos de los que están Escuchando Tenga el libro verde Van a ver en la primera hoja Que dice Plan Pétalo Formal Que es el plan General Para la humanidad Que viene generándose De estas semanas mayores Ese plan Yo lo vi A ver si los pueden Un poco los oyentes Yo lo podría Indicar a través del aire De Son cuadrados Antes se manejaban En ciertas computadoras No ahora Eran cuadrados Se llenaban con letras O símbolos De izquierda a derecha El renglón Se completaba Bueno, así me pasó Esto en una pared Se iba de izquierda a derecha Se completaba Con signos Y letras Cuando yo terminaba De copiarlo Se borraba De derecha a izquierda Y en el mismo renglón Aparecían Otros símbolos Y otros escritos Todo eso está En lo que se llama Plan Pétalo Van a ver ahí Que hay Letras Símbolos Todo eso fue dado De esta manera Tan rara A través de Que fue escrito De una pared Y también Así medio risueño Yo cuando trabajaba En las torres de retiro Vivía en Chacarita Me tomaba el 93 Dos paradas Antes De bajarme Cerca del Yeras Donde yo trabajaba En la Unión Industrial Voy a tocar el timbre Que era redondo Ahora ya no están más Esos son los colectivos Antiguos Cuando voy a tocar el timbre Desaparece el timbre Aparece un cuadro Que se llama La Perla del Mañana ¿Qué hago? En vez de eso Uno boceteo Me pasé tres paradas más Cuando termino el boceto Bueno Volví caminando mi laburo Cosas así O sea No hay una regla fija No hay muchos parámetros Sí Yo sé cuando viene la cosa Y este Es algo que Se da Desde Puede ser A nivel físico A nivel visión A nivel sueños A nivel de De noche También me ha pasado En la plena oscuridad De estar boceteando Y escribiendo Y eso es imposible Porque yo no soy un gato Aunque me dicen gato Por otras cosas No por esto Peñosamente Acá en el bolsón Me dicen gato Bueno Pero no porque vean la noche Tengo nada que ver Soy ciego Yo no le voy a preguntar Por qué le dicen Oiga No, no, no Seferino Dice Si se relacionan sus pinturas Como lo hacía Benjamín Solari O sea Tipo psicografía Pero en pintura Mirá Hay un parentesco Muchos En tu caso también Creo que lo has hablado Para Vicini Con un parentesco Con 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 Lo que a mí me dan Sí Lo que pasa para Vicini Hay más psicografías Aparte Se lo conocía Como el gran vidente Acá de Argentina El profeta Creo que es Uno de los mayores Profetas que tiene Argentina Conocido mundialmente En mi caso personal Más yo sé que Hay algunas profecías Escondidas Pero también hay aparatos Hay Hay elementos Hay seres Hay partículas De lo que se llama La cuarta dimensión La profunda Y es como un manual En realidad es como un manual Para poder Utilizar herramientas De aprendizaje De lo que va a venir Es como si fueran Páginas De un solo libro Y los hermanos Dicen de estas pinturas Es como un aire Se muestra Vieron que en un aire Se ve el cuarto Lo más grande De la sección Por debajo De la superficie De la agua Es así Se muestra Un cuarto El resto Lo tienen que interpretar Lo más grande Y bueno He visto que estos cuadros Trabajan no solo A nivel de lo que es El circuito interno También ha visto A gente Utilizado para sanación Hay gente Que lo ha utilizado Para tarot Como yo no soy El dueño de esto Y no hay nadie Que en realidad Esté juzgando nada Porque en realidad Los dueños No están O si se puede decir Somos hermanos mayores La gente lo utiliza Algunos también Piden permiso Porque no hay problema Los utilizan en postales Los han utilizado Y como les decía antes Hasta en cartas de tarot Pero bueno Capaz me estoy yendo Al tema De la contestación De este oyente Si es así Que me Me puntualice un poco más Y no le he contestado Bien Que no tengo problema En Me apuntar A una cosita más Yo creo que Claro Y una más Que se agregó ahora Y esta sería Una pregunta O una respuesta De servicio Para el profe Campoamor Dice Por favor Dígale que hace un año Que tengo unos ruidos En mi cabeza Según me han dicho Son frecuencias Y ellos quieren Comunicarse conmigo Pero yo no sé Cómo se hace O por favor Repita la dilación De él Que ya está Ya está aquí Con el director ¿Entendiste la pregunta De Garito? Sí Mira Con los ruidos A Campoamor Me dan un abrazo Pues hasta suena lindo Y Es muy buena persona Como también Todo esto Pero bueno Les voy a contar algo Que puede ser Que a él le venga bien También Los hermanos Trabajan En mi caso Personal Por eso también Sé cuando Empieza a moverse algo Hay un gran Zumbido Como si fuera De millones de abejas Que empiezan De a poquito Te van aislando Aislando Y pasan a hacerte Un cordón Único De aislación Donde después Se producen Situaciones Desde que puede ser A través de mensajes O lo que fuera Entonces para esta oyente Realmente Más cuando ellos También hay una Una forma Que aplican Para A uno Limpiarlo Que te agarran Con la mano O sea dos dedos El pulgar Y sería el medio Lo que serían Las sienes Te aprietan Y empiezan Vos empezás A tener dolores Desde la punta De los pies Vas avanzando Esos dolores Vas perdiendo La sensibilidad De los miembros En este caso De los pies Vas subiendo Hasta que llegas Al cerebro O a la cabeza Y es ahí Que se puso Un gran zumbido Y ese produce Lo que se fuera La descarga La limpieza Que necesita A eso hacerte A través De lo que puedas Tener como carga Desfasada De la vida Cotidiana Que tenemos Entonces La forma De comunicarse Es Como cuando uno Quiere hablarle A un hermano mayor Ni más ni menos Con la confianza Que tiene Con un hermano mayor Sin tanta Ni rito Ni cosas raras La manera Que uno lo siente Con las palabras Que uno lo siente Pero si con el corazón Esos Todos los pedidos Son escuchados Entonces De esa manera Mánéjense Y principalmente Desde Desde la profundidad Del pedido De lo que vale O sea cuando realmente Uno pide adentro Es escuchado Y a través del sonido Que lo aproveche Que se deje llevar Por el sonido Que no lo corte Que se siente En un lugar tranquilo Y si no está acostado Mucho mejor Y se concentre En el zumbido Que puede ser Como un zumbido De abejas O de moscas O de lo que fuera Y que se deje llevar Eso va a acrecentar Y puede suceder Esto que decía yo Que de golpe Empiece como Para la sensibilidad Que Si él es creyente En lo que fuera Si es Dios O Mahoma O lo que fuera Que en ese momento Mentalmente Este con la palabra Dios O Mahoma O lo que crea Porque si es positivo Se va a mantener Según la vibración Que está gestando En ese momento A través de la palabra Para Dios Si no se aleja Porque no es justamente Algo de un plano divino Igual que cuente conmigo Como deciste Si, si Te va a conocer acá Porque él viene al Congreso Nos va a acompañar Así que se van a conocer acá Bueno hermano Gracias por habernos acompañado Una vez más Le das un abrazo enorme A Fernandito Mi respeto Nuestro respeto A tu esposa A toda tu gente Y bueno Ya estamos contando Los días Para que nos volvamos Encontrar hermano Dale, dale Muchísimas gracias Siempre gustoso Un abrazo grande Para vos Para Luz Y haces en atención A toda la audiencia Gracias por escuchar Gracias por el tiempo Y estamos todos Para sumar Gracias Gardo Un abrazo Y buenas noches Gracias hermanito Chao Bien Así terminamos Un programa más De Alternativas Aterrestres ¡Gracias por ver el video! Saru